Le damos un abrazo cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas. Desde el principio la jefa del gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas, creo que con casi todos. Tengo entendido, aunque esto no es desde luego lo importante, esto es secundario, pero que ya se cubrieron gastos, hubo reparación del daño en lo material y que se hizo la investigación, ha estado avanzando la Procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso también de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia, correspondía a una empresa de Carlos Slim, él asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para la reparación de todo el tramo de la obra, participaron expertos independientes y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el gobierno de la ciudad, sin necesidad de ningún juicio. Aquí lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad, la reparación del daño, escuchar, mejor dicho, seguir escuchando, atendiendo como lo merecen los familiares de las víctimas. Eso es, básicamente. Y tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible, Claudia Shema, y está haciendo su trabajo. Desde luego nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidiera, les diría que no hagan eso, que no les ayuden, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero.